¿Por qué sigues aquí, papá? ¿Eh? En Detroit. Hijo, un león no abandona el Serengeti. Además, presiento que va a ser nuestro año. ¿Sabes que eres el peor padre del mundo? No dejaré que destroces tu vida. Aquí no quiero droga. ¡Papá! ¡Papá! Todo va bien. ¿Qué bien? Nada. ¿Tú estás bien? ¿Mamá está bien? ¡Te odio! ¿Vas a dejar que te hable así? ¡Papá, entra en casa, joder! Ray, no te metas. Ponte algo encima, ¿quieres? ¡Vamos a por un helado! ¿Sabéis quién es mi padre, no? ¿Sabéis lo que vende? Sí, al pringao le conozco. ¿Cómo te llamas? Rick. Vale, White Boy Rick. Tienes huevos para entrar como lo has hecho. Pásate por el skate and roll alguna vez, pero no así. Tienes pinta de atracador. Eres bueno, Rick. Si quieres mover coca, ven a verme. Si mi padre me pilla esto, me parte la cara. Pues procura que no te pille. Repártela en papelinas de a diez. Reúna a unos colegas y pásala. Pronto la gente sabrá que vas de legal. ¡Es Ricky! ¡Es blanco! Te meterás hasta el cuello y no te dejarán salir. Si hablas, lo sabré. Tres ochocientos. Pesaste al nacer. Te miré a los ojos. Supe que serías más grande que yo. Que tu vida sería más grande que la mía. Mira esto, papá. Mira cómo vivimos. Apuntemos más alto. Conozco a los jugadores. Conozco el juego. Venga, papá. Puedo hacerlo. ¿O podemos hacerlo? Arreglar nuestras vidas y volver a ser una familia. ¿Cómo lo ves? Pregúntatelo. ¿Creerías que un crío de quince años trabajó para el gobierno federal? Pues lo hizo. ¡Eh! ¡Oh, mierda! Tío. ¿Qué? ¿Vais armados? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Gracias.